¿Sabías qué? Lucía Iriart de Pinochet, esposa de Augusto Pinochet, fue una figura controvertida durante la dictadura militar en Chile. Ejerció una influencia significativa en el círculo íntimo del régimen y fue objeto de críticas por su papel en ciertas decisiones políticas y su estilo de vida ostentoso. Al igual que Pinochet, se convirtió en una figura polarizante en la sociedad chilena.